Buenas tardes con todos. Soy Benjamin Bernard, doctor en vulcanología y profesor en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Ya es el tercer día de la capacitación de observadores volcánicos y como siempre les vamos a pedir que mantengan su micrófono y cámara apagada durante las charlas. Adicionalmente necesitamos para el registro de asistencia que pongan bien su nombre y apellido. Eso es más fácil para nosotros hacer el registro de asistencia. Hoy vamos a... ¿Por qué no se esconde esto? Listo. Hoy vamos a hablar justamente de la red de observadores volcánicos. Entonces les voy a contar un poquito de la historia de esa red de observadores. Primero, muchos de ustedes saben, pero el Ecuador fue pionero en América Latina y en el mundo en tener vigías en los volcanes. Empezamos en el volcán Huahuapichincha en los años 80, ya con lo que era la época de la defensa civil. Y esa idea de tener vigías en los volcanes activos se mantuvo y se extendió con los años. A partir del año 2000 hubo vigías en el volcán Tungurraba y en el 2013-2014 se hizo también una red de vigías en el volcán Chile Cero Negro a la frontera con Colombia. Y en 2015, con la reactivación del Cotopaxi, también se hizo una red de vigías en el Cotopaxi. Entonces, estos vigías son muy importantes, están en comunicaciones con radio, entre ellos y con los servicios de emergencia y el Instituto Geofísico. El limitante es que los fenómenos volcánicos no necesariamente se limitan al volcán y hemos notado, sobre todo con la experiencia del volcán Tungurraba, que necesitamos también información de las zonas afectadas por, por ejemplo, lares o caídas de ceniza volcánica. Y eso puede ser bastante lejos del volcán. Entonces, en esa problemática, la red de vigías que había en los diferentes volcanes no era suficiente para cumplir con eso. Y tampoco era muy factible tener vigías en ciudades lejanas al volcán, porque es, digamos, una inversión un poco fuerte de capacitar, de dar radios a vigías. Entonces, eso era difícil. En 2017, empezamos un proyecto dirigido por la Cruz Roja Ecuatoriana, que quería hacer un sistema que no era un sistema de alerta temprana, sino anticipar incluso los fenómenos volcánicos y en particular la ceniza. Este proyecto se llama Preparación Basada en Pronósticos. Entonces, en este proyecto no se responde al evento volcánico, sino que se trata de anticiparlo. Y en esa ocasión también se vio la posibilidad de crear la red de observadores volcánicos. Entonces, inició con la red de observadores de la Cruz Roja y funcionó bastante bien. Empezamos con capacitaciones presenciales entre 2018 y 2019. Y con la pandemia, y en particular con la actividad del Zangai, vimos la necesidad de ampliar esa red. Pero con el contexto de la pandemia no se podía hacer de manera presencial. Entonces, hicimos la primera capacitación virtual y logramos tener una red importante que les voy a enseñar después. Entonces, eso es un poco el contexto de cómo se formó la red de observadores volcánicos. Y bueno, muchos de ustedes ya son parte de la red y otros quieren ser parte de la red. Entonces, hoy vamos a ver un poco qué son los observadores volcánicos. Entonces, como les decía, los observadores volcánicos en primera instancia estaban enfocados casi exclusivamente en lo que es la observación de la ceniza. ¿Por qué ese fenómeno? Porque es un fenómeno volcánico muy frecuente. Aquí en la parte superior pueden ver justamente las nubes de ceniza detectadas por satélite y por la Washington VA, que es la agencia que vigila el cielo, digamos, para ver si hay nubes de ceniza. Y entonces, la Washington VA cada vez que ve una nube emite una alerta. Aquí lo que vemos entonces son todas las alertas que se emitieron entre 1999, cuando empezaron las erupciones del Pichincha y del Tungurahua, y 2021. Entonces, ahora vemos que las alertas más altas son las del volcán Zangai. En particular, son las erupciones de septiembre y marzo, abril, mayo de 2021. Ok, entonces, con esto podemos ver que es un fenómeno casi continuo, ¿sí? Es el fenómeno volcánico más frecuente, el que tiene el alcance, el mayor alcance, y como es a través de la atmósfera, es imparable. Entonces, aquí vemos un ejemplo de las nubes de ceniza en el volcán Zangai entre el 8 y el 14 de junio de 2020. Eso demuestra un poco, entonces, son otra vez las alertas de la Washington VA, ¿sí? Eso demuestra cómo puede dispersarse la ceniza en la atmósfera hasta cientos de kilómetros. Ok, otra cosa que es importante con la ceniza es que puede tener impactos múltiples. Por supuesto, de manera muy obvia, sabemos que la ceniza puede tener un impacto sobre la salud. Ayer hablamos un poco de los problemas respiratorios, de los problemas de irritación de los ojos, de la piel, ¿sí? Tenemos, por supuesto, un impacto también a los animales, ¿sí? Y a los cultivos, ¿sí? Pero hay otros impactos. Además de eso, hay un impacto, por ejemplo, para la aviación, que es muy fuerte, ¿sí? Y eso, a nivel económico, puede representar realmente sumas que son muy, muy grandes, porque Ecuador es un país que exporta bastante. Y, por ejemplo, en la erupción del Cotopaxi, tuvieron que cambiar las rutas aéreas de acercamiento al aeropuerto. Y eso es un costo que no conocemos bien, pero es un costo enorme, ¿sí? Entonces, como ahora en esa capacitación tenemos personal de la DAC, eso es algo que nos importa mucho, ¿sí? Puede haber otros impactos como las infraestructuras, las líneas de transmisión eléctrica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, los observadores volcánicos en un inicio se enfocaron en eso, pero dentro del rol de observador es también de observar otros fenómenos. Entonces, la problemática es múltiple, pero la podemos resumir en tratar de reducir el impacto que puede ser causado por los fenómenos volcánicos y, en particular, por las caídas de ceniza. Entonces, aquí vemos un efecto, por ejemplo, en las plantas, como la ceniza va a cubrir las hojas y estas, por no tener contacto con la atmósfera y no tener la luz solar, se van a dañar, ¿sí? O tenemos aquí un techo con una acumulación muy grande de ceniza y, por el peso, el techo colapsó. Y aquí tenemos el efecto de la ceniza en el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, la ceniza, como les decía ayer, son las partículas más pequeñas de 2 milímetros. Acuérdense, 2 milímetros es una moneda de un dólar, el espesor de una moneda de un dólar. Pero no toda la ceniza entra en el sistema respiratorio. Se dice que hay una fracción que podemos inhalar, que es la fracción de menos de 100 micrómetros, ¿sí? La fracción inferior a 10 micrómetros, es decir, 0.01 milímetro, puede entrar en los pulmones, ¿sí? Y la fracción más pequeña de 4 micrómetros, es decir, 0.004 milímetros, va a entrar incluso en las alvéolas, ¿sí? Se llama la ceniza respirable, ¿sí? Entonces, en esas diferentes zonas del sistema respiratorio, la ceniza va a causar inflamaciones, va a causar enfermedades crónicas, ¿ok? Entonces, tenemos de un lado el impacto que puede provocar las caídas de ceniza y los otros fenómenos volcánicos, ¿sí? Y lo que queremos es, a través de esa red de observadores volcánicos y a través de esas capacitaciones, hacer que tengamos resiliencia. Entonces, a veces es difícil de entender qué es el concepto de resiliencia, pero por eso tomé el ejemplo de esas plantas del páramo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una planta que fue cubierta por la ceniza del Cotopaxi en agosto. Tenemos aquí fácilmente unos 2, 3 milímetros de ceniza acumulados sobre esa planta. Y después de unos, un poco menos de 3 semanas, vemos la misma planta, ¿sí? Sí, exactamente el mismo sector, nadie le tocó porque no es un sector accesible, es donde yo tengo escondido un poco un cenizómetro. Y vemos que la planta se limpió, ¿sí? Vemos que la hoja todavía es verde, entonces no se dañó la planta. Y en el páramo, justamente, las plantas están adaptadas a esos fenómenos. Y por eso, con una caída de ceniza, pueden resistir varias semanas hasta que llueva y se limpia automáticamente. Además que tienen la hoja que es bastante lisa y que permite a la ceniza correr, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que queremos obtener. Pasar de un impacto sobre nuestra sociedad, puede ser en la agricultura, puede ser en salud, puede ser en aviación civil, a una resiliencia, es decir, lograr pasar los efectos de la ceniza e incluso crecer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esas plantas crecen muy bien en el páramo, porque el páramo, la mayoría del suelo del páramo, es ceniza volcánica. ¿Ok? Entonces, espero que ese ejemplo les ayudó un poco a entender ese concepto. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de los observadores volcánicos. Y eso es muy importante porque a lo largo de las próximas semanas, meses y años, vamos a tener que recordar el rol del observador volcánico y, por ejemplo, sus compromisos, ¿sí? Uno de los compromisos de ser parte de la red de observador volcánico es hacerlo por voluntad propia, ¿sí? Todos estamos en trabajos diferentes, en institutos diferentes, en instituciones diferentes, pero si queremos que esa red funcione, necesitamos que cada uno tenga la voluntad de ser parte de esa red, ¿sí? Y de responder, por ejemplo, a las solicitaciones. Cuando hay un evento, nosotros les vamos a solicitar información. Entonces, de antemano, ustedes tienen que tener esa voluntad de participar. También una cosa es que la voluntad es algo, pero también necesitamos disponibilidad, ¿sí? En general, no se pide mucho tiempo a los observadores volcánicos, pero de vez en cuando, y sobre todo cuando hay eventos como los del Shanghai de este año, sí se les pide un poco más de disponibilidad, disponibilidad para reportar lo que observan y también disponibilidad, por ejemplo, para tomar muestras en los cenizómetros caseros, ¿sí? Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Lo que va a ayudar de manera significativa su desempeño en la red de observador es si son curiosos. Curiosos por el fenómeno, curiosos por los impactos de los eventos, ¿sí? Eso va a ayudar muchísimo. Los observadores volcánicos, como los vigías que hemos tenido en diferentes volcanes, siempre tienen muchas iniciativas, ¿sí? Y eso es muy importante porque nosotros no pensamos en todo, ¿sí? Y es importante que ustedes también tengan iniciativas. Puede ser sugeriendo capacitaciones, puede ser sugeriendo un flujo de trabajo, un flujo de reporte más eficiente. Ahora, por ejemplo, le vamos a pedir en los próximos días de probar nuestra nueva aplicación. Entonces, ahí también necesitamos un feedback de su parte. Es decir, que nos digan qué funciona, qué no funciona, qué podemos poner. Y eso es parte de sus iniciativas, ¿sí? Y finalmente, una parte muy importante es la responsabilidad. Entonces, ahí siempre empiezo diciendo que un observador volcánico es una persona muy importante para nosotros. Y lo primero siempre es la seguridad, ¿sí? Nunca les vamos a pedir una acción dentro del rol de observadores volcánicos que conlleva que ustedes se pongan en riesgo, ¿sí? Eso es realmente muy importante. No hay absolutamente ningún dato que vale la pena de arriesgar su salud o incluso su vida, ¿ok? Entonces, eso es parte de las responsabilidades. Realmente lo hacemos, lo hacemos conscientemente y lo hacemos de manera segura, ¿sí? Otra parte de la responsabilidad es la responsabilidad hacia los otros. Y en esto voy a hablar un poquito de las noticias falsas, ¿sí? Ustedes saben que cada vez que hay un evento importante, un evento natural, empiezan a aparecer muchas teorías, muchos datos, incluso imágenes que son falsas. Nosotros dentro de la red siempre buscamos que las observaciones sean completamente objetivas y también con una trazabilidad, ¿sí? Entonces, eso es parte de nuestra responsabilidad, que una observación sea con trazabilidad. Justamente la aplicación que estamos desarrollando está buscando eso, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, les comentan en, no sé, en las redes sociales un evento, siempre es bueno confirmar qué ocurrió o no. En los últimos días, les pongo, hubo un poco de noticias como que Fernandina podría estar en erupción. Fernandina es un volcán de Galapagos, ¿sí? La semana pasada el instituto emitió un informe especial porque en Fernandina, Fernandina, a nivel, se nota una deformación, ¿sí? Y justo después de esto ya hubo como avistamiento, ya de una pluma, ya de una fumarola, incluso de un flujo de lámps, ¿sí? Entonces, nos toma mucho tiempo justamente a ver si existe esa actividad. Entonces, vimos que hasta ahora no está confirmado ninguna actividad eructiva. Tenemos sismómetros en Fernandina que no han captado nada más que un tremor que es casi recurrente. Y a los sensores remotos ubicados en satélites tampoco han captado una firma térmica o una nube de ceniza o gases, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando ven esos rumores, quizás reportarlas, pero reportarlas como rumores, diciendo, bueno, escuché eso, ¿es verdad o no? Pero no reportándoles, diciendo, Fernandina está en erupción, aquí está la foto, ¿sí? Porque incluso a veces hemos notado que vienen fotos que son de otros volcanes. En Galápagos es muy común que para una erupción nos pongan fotos de otros volcanes de Galápagos o incluso de volcanes de Hawái o Islandia, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es también parte de nuestra responsabilidad, un compromiso hacia la confirmación de la información. Listo. Vamos a ver ahora un poco las capacidades de un observador volcánico y básicamente lo que les vamos a pedir. Primero, una de las capacidades es informarse sobre la actividad volcánica y informarse en las fuentes oficiales, ¿sí? Entonces, cuando se habla de actividad volcánica, el referente es el Instituto Geofísico. Más o menos tenemos informes casi continuos en los volcanes en erupción y para los volcanes que no tienen mayor actividad, tenemos informes periódicos que pueden ser semanales, mensuales, anuales, ¿sí? Entonces, yo les indico eso. Hace poco tiempo, para los observadores volcánicos, hicimos una capacitación adicional sobre los informes volcánicos y con los nuevos observadores volcánicos quizás vamos a repetir esa capacitación específica sobre los informes, ¿sí? Pero entonces tenemos la página del Instituto Geofísico donde está toda la información, pero también utilizamos las redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, Instagram, ¿sí? Sí, una de las capacidades que pedimos a los observadores volcánicos es reconocer los fenómenos volcánicos. Entonces, el día de ayer tuvimos la capacitación sobre peligros volcánicos. Tienen acceso a los videos de Volfilm para reforzar eso que vimos ayer y es importante reforzar eso. Ahí es importante que ustedes sean curiosos y digan, bueno, yo no entendí muy bien lo que eran las corrientes piroclásticas. Entonces, voy a ver otra vez el video. Ah, y hay otro video sobre las corrientes piroclásticas y voy a verlo. Y así ustedes van a crear su propio conocimiento, ¿sí? Por supuesto, siempre que tienen preguntas también nos pueden hacer llegar esas preguntas por el correo o por el grupo WhatsApp. Utilizar la terminología adecuada, ¿sí? Eso justamente es también uno de los objetivos de la aplicación para celular porque los términos están allá y vamos a ver que siempre están vinculados con ejemplos. Entonces, ahí les vamos a ayudar justamente con ejemplos de esos fenómenos, ¿sí? La terminología es muy importante. No es lo mismo un flujo de lava que una corriente piroclástica, ¿sí? Y tienen impactos muy diferentes y consecuencias muy diferentes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Luego, una cosa, por ejemplo, aquí tenemos una foto de un observador volcánico de la Cruz Roja donde vemos el volcán Tunguragua y delante del volcán Tunguragua tenemos como una, como una, casi una cortina, ¿sí? De ceniza, ¿sí? Pero vemos que el volcán no está en erupción. Entonces, esto es un fenómeno que no es asociado a una erupción del Tunguragua, sino que es un fenómeno de removilización de la ceniza que está en el volcán en su parte superior, es un cono de ceniza. Entonces, la removilización de esa ceniza solamente por el efecto del viento, ¿sí? Entonces, eso va a ser un fenómeno que tenemos en los volcanes que sean en erupción o no, ¿sí? Y es importante distinguirlo de una columna eruptiva donde tenemos activamente la ceniza que se produce y se sale del volcán. Otra cosa que les vamos a pedir es calificar y cuantificar sus observaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de otro observador volcánico, Bayron Rivalenera, que es en Macas, y vemos el volcán Sangay, ¿sí? Con una nube de ceniza, ¿sí? Entonces, tenemos la columna eruptiva y luego tenemos la nube de ceniza. Aquí, en esta foto, la información que nos importa es, por ejemplo, qué altura tiene la nube de ceniza, ¿sí? ¿Hasta qué altura alcanza? Entonces, en este caso, viendo la perspectiva, probablemente estamos en unos dos kilómetros sobre el nivel del cráter, ¿sí? Otra observación que necesitamos es hacia dónde se dirige la ceniza, ¿sí? Macas, estando ubicado en el suroriente del volcán Sangay, Entonces, esa ceniza se estaría dirigiendo entre el suroccidente y el occidente, ¿sí? Y finalmente, lo último que les pedimos es comunicar. Entonces, comunicar con nosotros, pero también comunicar con su comunidad. Si están dentro de una institución, comunicar con su institución. Si están dentro de una comunidad cerca del volcán, es comunicar con esa comunidad, ¿sí? Y hacer prevención, ¿sí? Las capacitaciones que nosotros les damos, el objetivo es que ustedes, también con ese nuevo conocimiento, puedan capacitar a los otros. O por lo menos indicarles dónde encontrar la buena información, dónde confirmar sus dudas, ¿sí? Siempre estamos abiertos a las preguntas, ¿ok? Entonces, eso también es hacer prevención, ¿ok? Como tareas, entonces, tenemos mantener la comunicación con el Instituto Geofísico. Eso lo vamos a hacer a través de un grupo WhatsApp. Los que van a integrar la red de observadores, les voy a inscribir en ese grupo, ¿sí? Y van a recibir información de nuestra parte sobre la actividad volcánica y nos van a informar sobre las condiciones en su área, ¿sí? En su zona. Una cosa que les pedimos, como les decía, uno de los principales fenómenos que queremos cuantificar es la ceniza. Entonces, es instalar y mantener un cenizómetro casero. Vemos uno aquí. Vemos aquí observadores de la Cruz Roja que están armando esos cenizómetros, ¿sí? Van a ver, tenemos videos de cómo se construyen. Es muy simple. Más o menos, con los materiales, se necesita unas 20 minutos para construir el cenizómetro, ¿ok? Entonces, es una tarea que pueden hacer y luego instalar el cenizómetro en un lugar abierto donde no hay un techo, donde no está en una zona de sombra el cenizómetro, ¿sí? Para que pueda acumular la ceniza. De esto vamos a hablar en mucho más detalles mañana, ¿sí? Entonces, sé que van a tener muchas preguntas sobre estos cenizómetros, pero lo vamos a ver mañana. Llevar un registro de sus observaciones. Entonces, aquí vemos un registro de un observador de Galápagos, ¿sí? De la Cruz Roja. Ahora, justamente, lo que queremos con la aplicación es que a través de la aplicación sea más fácil llevar ese registro de observaciones y siempre esas observaciones queremos que tengan evidencias. Por eso, les pedimos tomar fotos o videos y siempre cuando van a compartir eso, indicar el nombre de la persona que tomó, la fecha, la hora a la cual se tomó. Eso nos ayuda muchísimo para hacer una cronología de los eventos, ¿sí? Y para saber si es información verídica, ¿sí? Entonces, finalmente voy a mostrarle esa es la red que logramos hacer después de la última capacitación virtual en 2020. Entonces, como pueden ver, tenemos una densidad importante en la sierra, mucho menos en la parte de costa o Amazonía. Eso se entiende porque no están afectados tantas veces, pero queremos ampliarla, ¿sí? Y también tenemos algunas zonas, por ejemplo, aquí está el... el Zangai está por acá, ¿sí? Y justo al occidente del Zangai tenemos muy pocos observadores volcánicos, ¿sí? Entonces, en las erupciones de marzo, por ejemplo, no siempre tuvimos observaciones directas porque en esa zona no hay todavía observadores volcánicos, ¿sí? Hay zonas, por ejemplo, cerca del Tungurahua, donde la Cruz Roja maneja una red de ellos, pero que es parte del arrobe, ¿sí? Entonces, vemos que tienen varios cenizómetros, ¿sí? Dentro de la provincia de Tungurahua. Eso es completamente posible. Podemos imaginar una red de observadores del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, de la Cruz Roja, de la Dirección de Aviación Civil. Lo importante es que tengamos ese nivel de coordinación para que la información nos llegue a todos, ¿sí? Listo. Ok, entonces, creo que es todo lo que tenía para hoy. Gracias. 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 Gracias.